Bienvenidos a un nuevo video de Lucho.com ¿Dónde estamos? Como siempre en la bicicletería de Barracas Estamos todos emponchados porque hace un frío de la hostia amigo Así que bueno, nada El día de hoy lo que vamos a hacer es comenzar a traspasar Todas las piezas de esta bicicleta a nuestros clientes Aguarden, aguarden que llegó el camión A lavar ahí, miren como lava Este es el gobierno de la ciudad Que mantiene las calles limpias Y bueno, estas son cosas que pasan en vivo y en directo Desde aquí, desde Lucho.com Pedile que toque bocina A ver si nos toca bocina Si nos mira Desde Lucho.com Tanto domingo ¿Todo bien? ¿Tocá bocina? ¡Tocá bocina! Ahí estamos el amigo tocando bocina Los muchachos con el frío Vamos Vamos todos super ahí La verdad que estos chicos tienen el laburo que hacen Nos vemos Bueno, nada Continuamos Un saludo para los muchachos que con el frío y todo vienen a laburar Como nosotros también que estamos a cabo de frío Que estamos laburando Así que, bueno, nada Seguimos La cuestión es que Nos vino a ver Sergio Un amigo de la casa El cual tenía esta bicicleta que había decidido ya hace unos años Y quería modificarla y hacerla más liviana Le gustó el Maxi Trax Así que le habíamos traído una muestra para que lo vea Le gustó ya que viene cuadro de aluminio Un kilo 900 Viene con su horquilla de carbono Si Incluye juego de dirección y vela de asiento La horquilla pesa 450 gramos aproximadamente Así que el video de hoy se va a tratar de esto De traspasar piezas de un cuadro al otro Y bueno, van a ver el proceso Y toda la zaraza de lo que hacemos en el Lucho.com Recuerden que pueden venir a vernos en Santo Domingo 27.05 Somos distribuidores oficiales de Maxi Así que, bueno, nada Continuamos ahí que lo vamos a hacer con Franco Y nos vamos viendo ahí con un poco de magia También Lucio que está del otro lado como siempre Pulgar arriba ahí, bien Y bueno, nada Continuamos Así que nos vemos ahora en un rato Chau, chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy, muy, muy buena. Bueno, ahora un ratito vamos a pistear y vamos a ver qué onda. ¿Qué tal la bici? 10 puntos. Nada más que decir. ¿Vemos el peso final de la bici? Sí, por favor. Dale. Paso la balanza, ponemos el cronómetro en cero. Esperamos que tarda un huevo la balanza que no está. Nada más que tarda. Nada. Nada más que decir, tarada. 10 kilos clavados podría decirse. Bueno, gente, hemos finalizado de armar acá el bebé para Sergio. Acá tenemos otra. Recuerden que nosotros somos distribuidores oficiales de Masi. Recuerden también suscribirse, darle like y seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter, Telegram y toda la mar en coche. Desde el lucho punto com, espero que les haya gustado todo lo que hicimos y nos vemos próximamente acá en Santo Domingo 27.05. Vení y comprate, amigo. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!